Y vamos a actualizar nosotros la información, lo que tiene que ver con el ingreso familiar de emergencia, esta ayuda económica que se está realizando desde que comenzó esta pandemia, a las familias que más lo necesitaban, aquellas personas que no tenían un trabajo fijo y allí necesitaban esta ayuda. Bueno, una de las nuevas noticias tiene que ver con esta cuenta bancaria que van a necesitar cada uno de los que sean beneficiarios de este ingreso familiar de emergencia. Ayer la titular de la ANSES, Fernanda Raberta, dijo que los millones de familias que cobran los 10.000 pesos van a terminar este cronograma bancarizada, como decíamos, esta pandemia que visibilizó la desigualdad, pero vienen tiempos a reparar, según aseguraron. Todos los beneficiarios del ingreso familiar de emergencia tendrán una cuenta bancaria. Bueno, esto ya lo habíamos visto en las veces anteriores, en las ocasiones anteriores, la dificultad para poder cobrar a aquellas personas que no tenían una cuenta bancaria, como vemos allí, imágenes del correo argentino, que era el lugar donde fue elegido para poder cobrar este ingreso familiar de emergencia por aquellas personas que no tienen una cuenta bancaria. Allí van a incorporar, como decíamos, una nueva aplicación a la página de ANSES, todos los trámites que tienen que ver con el ingreso familiar de emergencia siempre se hacen por la página de ANSES. Allí podés ver si tenés una cuenta bancaria, un CBU o más de una cuenta y elegir en cuál querés que el organismo te deposite los 10.000 pesos una vez que allí terminen de pagar los ingresos familiares. Sobre este punto, el ANSES informó que un millón de personas ya eligieron su clave bancaria para el cobro del IFE desde que se habilitó. Y por otra parte, consultada acerca sobre la posibilidad de que continúe este beneficio en la etapa posterior de la pandemia, porque recordemos que esto se está dando solamente por estos meses de pandemia, esta ayuda de 10.000 pesos, pero allí fue consultada si se va a continuar luego de que terminemos con la etapa de cuarentena. Reberta indicó que se está analizando en qué formatos, con qué prestaciones y en qué magnitud se continuará con la asistencia a los sectores más afectados por las crisis. En esta línea aseguró que sin ninguna duda viene un tiempo de muchísima solidariedad y mucha ayuda, ya que la pospandemia va a ser muy difícil por la situación económica en la que se van a quedar las familias y, por supuesto, la Argentina en general. La ANSES habilitó para el cobro de este segundo IFE, como vemos, apunta a beneficiarios que no hubieran elegido como opción de pago el depósito con CBU, puedan indicar uno para que les puedan depositar el dinero. Para hacerlo deben ingresar con su clave de seguridad social e ingreso familiar de emergencia. Esta clave de seguridad, te recordamos, que se tramita también a través de la ANSES. Todos los trámites que necesitas realizar lo podés hacer a través de allí de la página de esta oficina virtual de la ANSES para poder, como decíamos, sacar tu clave de seguridad que es muy necesario para realizar todos los trámites. Los que ya tengan una cuenta bancaria, la ANSES le mostrará el número de CBU, banco o sucursal donde se va a depositar el ingreso y para quienes tengan dos o más cuentas podrán elegir el CBU, banco y sucursal que se le depositará el dinero. Bueno, esta medida abarca a más de 3 millones de personas en el pago de la primera ronda que eligieron hacer el cobro a través del correo argentino, las redes Link, Banelco o la cuenta DNI del Banco Provincia. Como decíamos, bueno, todo es uno de los objetivos que todas las personas que cobren este ingreso familiar de emergencias estén bancarizadas, lo puedan realizar, por supuesto que llevarlo a la realidad es más problemático, si se puede decir de una forma también, porque hay muchísimas personas que se ve esta diferencia principalmente en estos tiempos.